Ya me voy un poco más a Enor, lo que es por dentro de Enor, porque todo el mundo conocemos a Enor, lógicamente. Cada vez que es una Enor por marca, pues todo el mundo lo conoce. Además, transmite como calidad, cuando ves el sello de Enor en cualquier tipo de producto. Hay dos cosas que transmite, calidad y rigor. Esos son los dos atributos que cuando hacemos estudios de mercado, todo el mundo conoce a Enor. De hecho, el 80% de la población española conoce a Enor y dice estos dos atributos. Yo cuando me dijo el Headhunter, yo pensé calidad, hizo 9001. Exacto, y claro, lo conocemos así por fuera. ¿Por dentro cómo es? ¿Cómo es Enor por dentro? Mira, es una empresa en transformación y ese es el elemento más interesante. Cuando yo entré en Enor es porque el Consejo de Administración había tenido una visión y es que Aenor tenía que ser transformada desde un contexto de una asociación, y eran más o menos unas 500 o 50 personas que estaban en un modelo asociativo. Un modelo asociativo tiene un pequeño problema si luego lo quieres convertir en una sociedad anónima, como es el caso de Aenor. Y es que generas unos presupuestos que lo que hay que hacer es cumplir el presupuesto, pero no tener un beneficio, porque son asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, claro, si estás en un modelo mercantil, necesitas tener ánimo de lucro. Esta transformación de no tener ánimo de lucro a tener ánimo de lucro es ya en sí misma una transformación importante. Pero encima, que te pidan que no cambies el ADN, que siga siendo con el rigor, que siga siendo con un objetivo de ser la certificadora bandera de España, que siga estableciendo un modelo de calidad riguroso para los productos y servicios de las grandes empresas españolas, pues la verdad es que era un reto en sí mismo que a mí me encantó. Que a mí me encantó. Bueno, pues ese proceso de transformación, que primero fue el lograr generar estructuras de compañía, de lograr decir, bueno, que es que el marketing existe, que ser comercial no es malo. Esa transformación, pues cuando yo entré en AENOR, en las bases de datos no había clientes, había expedientes, porque era una asociación sin ánimo de lucro, que lo que hacía era, pues oye, que el que quiera certificarse, que venga y se certifique. Pero esa transformación de ya tratar a los clientes como clientes y no como expedientes, es un elemento que cuesta. Y ahora mismo creemos que estamos consiguiendo esa transformación y antes estábamos simplemente generando confianza entre organizaciones y personas a través de nuestros modelos de evaluación, pero ahora también estamos transformándolos.